Un informe especial Nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas nos reporta un accidente allá en San Pedro Sula Neto, buenos días Buenos días, buenos días Patricia Castañeda, buenos días televidentes de HCH, Televisión Digital Bueno, mire Patricia, los accidentes están a la orden del día en San Pedro Sula No hay duda que hasta los fines de semana se siguen dando accidentes aquí en la 3ª Avenida Noreste, 4ª Calle, Barrio Barandías Aquí usted puede observar cómo han quedado estos dos vehículos, una camioneta y un vehículo turismo Que ha quedado prácticamente ensartado en una base de hierro, ¿verdad? Aquí hay una persona lesionada que fue llevada una dama que se conducía como pasajero Tengo entendido, en el vehículo turismo Acá, y fue llevada pues, fue asistida por parte del servicio de emergencia 911 acá en San Pedro Sula Accidente, mire, parcialmente destruida la parte frontal de esta camioneta Al igual que el turismo, la parte, una de los costados que también ha quedado destruido Pues, afortunadamente no se reportan pérdidas de vidas humanas Solamente una dama lesionada en este momento La joven, andaba con usted, la joven ¿Sí? La muchacha, podemos hablar, ¿sí va? Ah, le está bueno, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo fue el accidente? Ah, no, yo venía de mi preferencia cuando él se me metió a mí Pues, el carro creí que me iba a caer encima, pero gracias a Dios ya El señor lo hace todo, pues, pues, estamos bien, gracias a Dios Solo medio golpe, pero estamos bien Lo importante es que estamos con vida, ¿verdad? Sí, es que dale gracias a Dios La parte material, eso se responde de cualquier manera Eso se recupera, pues, pero primero que todo salga bien Bueno, gracias Feliz año nuevo en Temano, y hay que andar tranquilo, ¿verdad? Ni tan año nuevo Buen año nuevo, no, pero esto son cosas, eh, eh, lo vemos que les va bien, sí Bueno, eso es lo que podemos informar Patricia, mire, accidentes de tránsito que se continúan andando en San Pedro Sur Aquí, en esta intercepción de la tercera, de la cuarta calle, tercera avenida Barrio, eh, Barrio Barandías ¿Cómo ha quedado este vehículo? Bueno, para los que no saben, como con Pablo Gerardo Matamoros Trejo, coordinador de prensa de fin de semana Nosotros, Patricia, estamos de turno, estamos activos Noventa y nueve, noventa y cinco, cuarenta y dos, quince Estamos de turno, pero que nos llamen para noticias Para noticias, que nos llamen Noticias, ¿verdad? No churros, noticias Pablo Gerardo, coordinador de prensa de este espacio de noticias Aquí estamos Presencia En los estudios a esta hora